¡Drap! ¡Drap your shit! Ey ¡Drap your shit! ¡Drap your shit! ¡Drap your shit! Todo está cambiando El dinero en mi cabeza está girando Si me viste con ella le estoy dando No ando jugando, yo estoy negociando Mi mundo da vuelta y yo lo estoy girando De nubes me están modelando Saco algo y todo el mundo lo está chequeando Mensajes de mi ex al de enve Llegando, doy gracias a Dios que todo está cambiando El dinero en mi cabeza está girando Si me viste con ella le estoy dando No ando jugando, yo estoy negociando Mi mundo da vuelta y yo lo estoy girando De nubes me están modelando Saco algo y todo el mundo lo está chequeando Mensajes de mi ex al de enve Llegando, no estoy contestando, no estoy con... Estoy bien arriba, flow, la torre y fel En todo momento tengo Nike Los pies cupe rápido, si no me crees Y sale, pero al tuyo no presto mis cosas, bebé Tengo seis, quiero beber Quieren mejor, yo lo quiero ver Tengo mi equipo y son más de once, y son más de once Yo tengo cosas que quieres tener, que quieres tener El humo casi no me deja ver, no me deja ver Me siento súper arriba, me trepo en colinas No jodo a nadie, yo en la mía Pero quedése en la orilla, yo soy tiburón Y ustedes sardinas Arrebatado, claro que sí Si estoy estresado, dame pussy Mis barras disparos como no see Me piden que me la coman, tú sí Claro que voy, yo no me niego La armo y la desarmo, flow lego El flow de la linda así como tego Confías al cien, esto no es ego Dirijo todo, ahora soy boss Como Hugo, que es la que hubo Todos los colores, yo soy un cubo No me interesa a mí quien lo tuvo Si esta es mi muñeca, brilla seguro De todas estas pistas soy verdugo A todo lo que le entró le voy duro Te juro que quiero bolsillo, gordón, cruzura Todo está cambiando, el dinero en mi cabeza Está girando, si me viste con ella Le estoy dando, no ando jugando Yo estoy negociando, mi mundo da vuelta Yo lo estoy girando, de nubas Me están modelando, saco algo y todo el mundo Lo está chequeando, mensajes de mix Al déjeme llegando, doy gracias a Dios Que todo está cambiando, el dinero en mi cabeza Está girando, si me viste con ella Le estoy dando, no ando jugando Yo estoy negociando, mi mundo da vuelta Yo lo estoy girando, de nubas Me están modelando, saco algo y todo el mundo Lo está chequeando, mensajes de mix Al déjeme llegando, no estoy contestando No estoy contestando Ya Ya, ma Si Yela Superinverpulgacía Ecuador Eso Eso Escalerita Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Ja, ja, ja Escalerita Que Te Pasa